¿Cómo están? Quiero compartir con ustedes algo que tiene historia en el psicoanálisis, que es la cuestión del diván, que esto empieza desde Freud a partir de que él dice que le molestaban los pacientes cara a cara por muchas horas, es decir, que ya empieza con una cuestión del fantasma del analista. El diván es un dispositivo o una herramienta, mejor dicho, dentro del dispositivo, que retoma Lacan después. Y sobre todo los lacanianos, más que Lacan, porque Lacan tenía muchos analizantes cara a cara, muchos años y muchas veces por siempre. Hay una cuestión con el diván que parece ser que es la ayuda a la asociación libre, es decir, a hablar, a bajar las resistencias. Cuando hablamos de resistencias en psicoanálisis hablamos resistencias al hablar. La asociación libre es otro invento de Freud. En la inmicción de otra edad y en el dispositivo lacaniano no hay asociación libre, por más que el 99% de los lacanianos hablen de asociación libre. La asociación libre no existe porque, como dice Lacan en los últimos seminarios, entre el S1 y el S2 hay forzaje. Y primero por eso. Y segundo porque la responsabilidad es del analista, no del paciente. Si trabajo con la asociación libre, trabajo con el homúnculo, es decir, trabajo con la espera de que el paciente asocie. El paciente siempre asocia, si vamos a trabajar con eso, en todo caso. El paciente siempre dice algo que tiene que ver con lo que le preguntamos. Más allá de que el colega muchas veces piense que no. Entonces, vamos al tema del diván. Primero quiero aclarar que esto es una cuestión de los analistas. Es decir, no voy a contarles a ustedes la problemática del paciente. Si el paciente quiere ir a diván, quiere cara a cara, presencial, por teléfono, por internet, porque el paciente puede querer también un analista que tenga 60 años, porque considera que los analistas viejos saben más o escuchan mejor, o al revés, que tenga 20, porque los analistas viejos son todos tarados, ya no tienen ganas de escuchar, y los de 20, como recién empieza, tienen más ganas. O el analizante puede querer que el consultorio esté cerca o esté lejos de la casa, o que sea hombre, que sea mujer, etc. Esa parte no es la que vamos a trabajar, no me interesa lo que quiera el paciente. Acá lo que nos interesa a nosotros es qué hacemos con el diván. O mejor dicho, qué hacemos con el dispositivo analítico. Las dos cuestiones fuertes que se manejan en relación con el diván, con la necesidad supuesta del diván, es prohibir la mirada del analista, porque se supone que intimida, etc., etc., y genera más resistencia al hablar, y relajar el cuerpo. Es decir, que estas dos cuestiones estarían ligadas a la resistencia al hablar. El psicoanálisis no es una terapia yoica, no es una terapia corporal, no es yoga, porque si no con ese criterio también nos podemos ayudar con los colores pasteles de una pared, o poniendo luces tenues en el techo, o comprando uno de esos Feng Shui que sale en agua, y musiquita. O sea, nosotros no hacemos eso. La responsabilidad es del analista y es que el analizante hable. No importa si está colgado en un mástil, como yo digo, en el balcón con el gato, como me dijo el otro día un analizante, ¿te importa que esté en el balcón con el gato? La verdad que no importa nada mientras hables. O que esté a veces en el garage, arriba del coche, porque en la habitación o en la casa está la pareja y no quiere hacer la sesión, obviamente, si la pareja lo o la escucha. Entonces, volviendo. Estas serían dos cuestiones básicas donde la excusa para poner el diván sería la resistencia del paciente y bajar este nivel resistencial. La otra cuestión, que es más de la teoría lacaniana, no tanto de la cleniana ni de la freudiana, tiene que ver con separar lo que serían las entrevistas previas a el inicio efectivamente del análisis. Como no trabajo con asociación libre ni con el homúnculo, tampoco trabajo con entrevistas previas. Esto no quiere decir que uno, después de un año, es decir, yo trabajo con la sesión desde el primer momento. El tema es que el analista tiene una obligación ética de elegir al analizante y esto no quiere decir que después de un año, si el analizante viene y me cuenta que mata pajarito con una escopeta todas las mañanas, yo no tenga más ganas de escucharlo y poder decirle que no lo voy a seguir escuchando. El concepto de entrevistas previas es otro tema, pero tiene que ver con este tema del diván porque en la cultura lacaniana viene con este tema, ¿no? A partir de que el paciente hace alguna manifestación homuncular de lo inconsciente, tipo fallido, sueño, olvido, olvido del paraguas, como yo digo, después lo pasaríamos al diván. No está formalizado esto absolutamente, como digo siempre, porque puede ser que el paciente en el primer encuentro con el analista, en la primera sesión, digamos, haga fallidos, etcétera, y eso no quiere decir que se haya iniciado un análisis, simplemente que se está buscando un analista. La cuestión entonces de lo que es resistencial al paciente y que se supone que el diván sirve para bajar esta resistencia, ya les digo, cae inmediatamente, porque con ese criterio podemos hacer miles de otras cuestiones. Che Goyen, que fue fundador, presidente de la IPA y de la APA, cleniano, él tiene un libro sobre técnicas psicoanalíticas y decía que, bueno, que hay que poner los dos sillones no tan enfrentados entre el paciente y el analista, etcétera. Ahora, yo les pregunto, más allá de que esto es un criterio personal de él, que no hay ninguna formalización de esto en relación con la mirada, etcétera, si ustedes hablan con alguien, por ejemplo con el analizante, en el momento que están hablando, ¿van a mirar para otro lado? ¿O a ustedes les parece que el analizante cuando les pueden hablar a ustedes va a mirar para otro lado? Asumo, bajará la mirada, pero esto de que tener los sillones enfrentados no tiene ningún sentido. Entonces, el tema es, volvemos siempre sobre el mismo tema, entender que, como decía Lacan, con la oferta se genera demanda, es decir, que el problema es del analista, no es de que el paciente no asocia, no habla, etcétera, etcétera. El paciente siempre asocia. Pero la asociación libre es un concepto que no se maneja, o por lo menos yo no lo manejo, porque nada es libre y menos una asociación. Entonces, en el momento que hay analista, hay sujeto supuesto saber y hay transferencia. El tema es, cómo el analista hace una apertura de análisis, comprometiéndose en esta fraternidad de lo real, porque lo real también es un invento de Lacan. Y no solo hay que provocarlo, sino yo les diría que hay que producirlo. Y la producción de este real va a depender del analista. ¿Por qué? Porque el analizante, sea psicótico o neurótico, está colmado de signos, viene con signos, y transformar el signo en significante es una responsabilidad del analista. Y transformar después el significante en una doble vuelta de bucle, en letra, es también una responsabilidad del analista. Y esa letra tiene que ver con todo lo que Lacan nombró en la instancia de la letra, justamente. Con las elipses, los hiperbatos, los anagramas, etcétera, etcétera. Y les repito, con lo que Lacan dice en los últimos seminarios, entre el S1 y el S2 hay forzaje. Es decir, que yo no tengo que esperar ninguna asociación libre, cosa que no existe en el campo lacaniano estrictamente hablando. Entonces, la escucha, la lectura, la posición del analista, en su función de analista, es lo que va a fundar justamente el dispositivo y, por supuesto, la entrada en análisis para después entender que tiene que haber un alta a partir de lo que nosotros como analistas consideramos que tiene que ver con la cura del síntoma, que obviamente no es el fenómeno clínico con el que viene el paciente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta cuestión del diván no es más que una defensa, en todo caso, del analista, para el analista. Otro de los modos que tiene el analista de no saber qué hacer en el dispositivo, digamos, la responsabilidad de apertura de análisis es del analista. Nosotros tenemos que trabajar desde la primera sesión, desde el primer encuentro con el paciente en función analista. Esto no quiere decir que estemos los 40 minutos o los minutos que ustedes trabajen con el paciente en función del analista porque, por supuesto, que hay diálogo y, por supuesto, que necesito el eje imaginario para poder producir algo no real. Pero no tenemos que olvidar que así como la enfermedad mental del hombre es el yo, como decía Lacan, el yo también es un problema para el analista. Es decir, el yo del analista, me refiero, no solo el yo del analizante. Y yo creo que el diván, más allá de que no hay nada formalizado y que tiene que ver mucho con el fantasma del analista, tiene que ver básicamente con la defensa del analista ante este horror al acto que es generar que el analizante hable. No importa si tenemos una lámpara, un diván o un floreo. Estén bien. Gracias. Gracias.